hey yo yo que es lo que está pasando mi gente yo soy señor christian y joseph wavegreen y nosotros somos the free state yes sir estamos activos otros segmentos más en esta vuelta vamos a hablar de algo un poquito complicado si te gusta lo que nosotros estamos haciendo suscríbete dale like comparte es gratis es sencillo nada más está abajo todo vamos a hablar claro este tema un poquito complicado porque yo soy una persona que amo a las mujeres yo soy una persona que yo vivo cuando una mujer es ella cuando una mujer es libre ahora de la misma manera este tema se va un poquito más complicado porque no hay personas que aman a un hombre con un hombre es un hombre o quizá no lo entienden y yo creo que que hay veces que se está confundiendo un hombre con un abusador o un hombre con un vago hay muchas cosas que no van que no encajan entonces a veces uno se tiene que limitar por la culpa de una minoría yo creo que tú deberás aplicar un poquito más del tema y le llegamos chale ok pero antes de comenzar vamos a ver cómo hablar de la diferencia bien rápido y como tú dijiste es el difference between abuser and man y cuando aunque nosotros reconocemos que muchos de los abusadores son hombres no todos los hombres son abusadores y yo me siento que yo estoy pagando un precio por ser hombre por lo por los hechos de otros hombres pues mira yo estaba chequeando y eso me aprendió tanto like it's like it got me hot the good men project that's the site el proyecto del buen hombre right so you can go to the good menproject.com and take a look at that okay what they're talking about is non-toxic masculinity non-toxic masculinity oh wow so saying what yo how do you say non-toxic masculinity and you know remember that i don't know who's marcus marconetti's who's marcus marconetti's no no toxic oh toxic uh-huh my english is not very good looking no but you do all right toxic okay oh my goodness all right a toxic crow toxic masculinity masculinity is como el machismo sí como lo que es un hombre sí características del hombre sí so más o menos un poco palabra está diciendo que hay cosas del hombre que son como un hombre sí como es el tabaco fuerte por el que fumado pues sí están diciendo que hay algunas características de 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 los hombres que son malos y yo estaba revisando y tratando de entender qué es lo que está diciendo porque yo me siento atacado yo me siento atacado que por yo ser yo algo está mal porque una otra persona está diciendo oh no 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 ser hombre es ser así ya pero cómo va a ser hoy no como es porque si nosotros estamos diciendo apoyando a niños que se siente que son son varones siendo hembro o se siente que son y no sé mira cómo se llama jenna caitlin jenna yeah okay so estamos apoyando a caitlin jenna porque se sientan así yo me sienta yo me siento creo co like a cave man i'm not even gonna like pretend a sophisticated caveman un cadornículo sí sofisticado yeah es igual porque yo me siento como un hombre y a veces yo quiero Y yo no quiero usar mis palabras Y yo no quiero expresar cosas Y así necesitamos una mujer Que no me va a condenar O no va a condenar el hombre Por ser lo que es Un cabornículo Y también dice que somos Perros Pero dime Have you ever heard that Dogs are faithful? ¡Gracias!